Llega TV Gana Navidad de Cable de X y quiere premiarte con un carro, una moto y muchos premios más. Sorteo viernes 22 de diciembre 19 horas por TVX. Con el pago del mes de noviembre, el cobrador te dará un cupón. Llénalo con tus datos, contesta las preguntas al reverso y depósitalo en las oficinas de Cable de X o en los buzones ubicados con nuestros patrocinadores. Con el patrocinio de Banco Agromercantil, El Cepelin, La Curazao, Banco Uno, Farmacia Suiva y Cable de X.